¿Qué es el Paco Altozo? Paco Altozo llega de Italia a fin del siglo XIX, en 1890 funda la bodega en Guaymallén y andaba buscando una tierra de alta calidad enológica, estaba convencido que la solución iba por el lado de la calidad. Y compra esta propiedad en el año 1903 o 1904. En los primeros años, la uva existente la llevaban en carretas hasta Guaymallén, se cosechaba durante el día, la carreta viajaba durante la noche para llegar con las uvas frescas a la mañana. Básicamente lo que tiene es que el nivel de esta zona es más bajo que el nivel del río. Y esa combinación de clima muy seco, con días cálidos y noches frescas, más un buen enólogo, hacen la diferencia. Música Música Es muy importante el cabernet para Paco Altozo, porque en Barrancas el cabernet expresa todo su potencial, pero con un potencial diferente al de otras zonas. Eso es lo que da Barrancas, expresión y concentración. Música 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 Música